y hemos llegado al contenido 1.7 construyamos la tabla de multiplicar del 8 así que bienvenidos al canal de prof gerald donde tú puedes aprender matemáticas como tú quieras listos fíjate tenemos este contenido gracias a todos los estudiantes que están pendientes del avance y vamos con este caso en cada blister hay 8 pastillas completa los cuadros ok fíjate acá hay 8 pastillas en un blister es decir 8 pastillas por un bistler luego hay 8 pastillas en 2 blister 8 pastillas en 3 blister 8 pastillas por 4 luego 8 por 5 8 por 6 vamos a ir completando acá como es sólo hay un blister de 8 verdad entonces 8 por 1 es 8 como hay dos blister de 8 entonces 8 por 2 es decir 8 más 8 nos da 16 y vamos a seguir completando poco a poco hasta llegar al final listos 8 por 1 8 8 por 2 16 8 por 3 24 8 por 4 32 8 por 5 40 8 por 6 48 8 por 7 56 8 por 7 56 8 por 8 64 y 8 por 9 es 72 observo de cuánto en cuánto aumenta entonces va aumentando la tabla del 8 de 8 en 8 fíjate 8 por 1 es 8 8 por 2 16 8 por 2 16 8 por 3 24 si yo le sumo 8 más 8 me da 16 si a 16 le sumo 8 me da 24 y otra forma de verdad de multiplicar es tapando las marcas que no necesito y digo la multiplicación por ejemplo acá 8 por 1 es 8 ahora bien decimos que las multiplicaciones anteriores forman la tabla de multiplicar del 8 los productos de la tabla de multiplicar del 8 van aumentando de 8 en 8 estamos muy bien veamos la tabla bien que dice si nos aprendemos la tabla del 8 en este instante 8 por 1 8 8 por por 2 16 8 por 3 24 8 por 4 32 8 por 5 40 8 por 6 48 8 por 7 56 8 por 8 64 y 8 por 9 nos da 72 muy bien entonces decimos lo siguiente vamos a multiplicar y escribir la respuesta viendo la tabla si guiémonos 8 si guiémonos 8 por 1 si guiémonos 8 por 1 nos da 8 8 por 2 16 8 por 3 24 8 por 4 32 8 por 5 40 8 por 6 48 8 por 7 56 8 por 8 64 y 8 por 9 nos da 72 después de multiplicar los cuadros después de multiplicar los cuadros que están vacímos 8 por 8 por 8 y vas a multiplicar los cuadros que están vacíos 8 por 1 y vas a colocar el resultado 8 por 2 y colocarás el resultado de la misma manera hasta terminar acá luego 8 por 9 colocas el valor 8 por 8 y así hasta llegar al producto de 8 por 1 seguidamente vas a multiplicar y escribir la respuesta siempre viendo la tabla anterior es importante que la observes para que te la vayas memorizando y aprendiendo de 8 por 1 8 por 2 8 por 3 y así hasta llegar a 8 por 9 para la parte número 3 nos dice completa los espacios celestes que hay en las ruletas con los resultados de cada multiplicación bien vas a multiplicar 8 por 1 y vas a colocar el resultado en la área celeste 8 por 2 igual en área celeste hasta completar a 8 por 9 y luego en esta ruleta fíjate vas a multiplicar siempre donde tú quieras iniciar por ejemplo 8 por 6 colocas el valor acá 8 por 5 colocas el valor acá 8 por 4 y lo vas a completar todo hasta llegar acá como yo inicié de 8 por 6 terminaría acá pero tú lo vas a completar en área celeste gracias a ustedes bendiciones estudiantes por estar siempre pendiente en el canal de prof.ger bendiciones a todos